La verdad que ha sido un foro extraordinario, la experiencia que tiene el expresidente Samper en materia de integración es impresionante, se nota que domina el tema de una manera extraordinaria y ha hecho aportes muy interesantes que yo creo que todos los latinoamericanos deberíamos de estudiar en base a sus reflexiones, estudiar los planteamientos que él está haciendo creo que tiene mucho sentido, que ayudaría mucho a toda la región, a todos los países de la región a todos los ciudadanos de nuestra región e incluso a la ecología y el desarrollo sustentable de nuestra región creo que este tipo de conversaciones y discusiones y foros nos ayudan a comprendernos más y a preparar espacios para crecer como ciudadanos